Tania mira el reloj Mientras sirve otro café El tiempo pasa lento Para esperar que de las 7 Y verse con él ¿Por qué no enllanas? Si nunca más Y nunca más ¿Por qué no enllanas? ¿Por qué no enllanas? ¿Por qué no enllanas? ¿Por qué no enllanas? En la esquina del café Tania siempre esperará Que alguna de esas noches Ya llegué solo para decirle ¿A qué me quedaré? ¿Por qué mañana? Sin jamás ¿Por qué no enllanas? Y nunca más ¿Por qué no enllanas? Sin jamás Sin jamás Sin jamás Sin jamás Y nunca más Gracias por ver el video.